El Estado de Israel entregó hoy al presidente de la República, Jimmy Morales, la medalla conmemorativa por el retorno de la embajada guatemalteca a aquel país de Jerusalén, el cual se concretó el 16 de mayo. Así, el rabino Joseph Garmon, presente en el evento en el que el mandatario guatemalteco fue acompañado por el vicepresidente de la República, Yaved Cabrera, agradeció la decisión del gobierno guatemalteco y resaltó que muchos países saben hablar, pero muy pocos actúan con el ejemplo y liderazgo como Guatemala. En respuesta, Morales recordó que el traslado de la representación diplomática guatemalteca en Israel fue el resultado del trabajo conjunto entre ambas naciones, y que de tal cuenta, cada guatemalteco debe de ser recordado como parte de una generación de cambio que toma decisiones correctas. Y quiero dar gracias a Dios porque nuestra política exterior realmente ha tomado un rumbo sumamente importante. Quiero mencionar el tema del retorno de nuestra embajada, pero también quiero tomar una similitud que hay entre países americanos, pero que estamos luchando por la familia y por el derecho a la vida. Acabamos de estar en Paraguay, y efectivamente son los dos países que en las organizaciones internacionales estamos haciendo valer nuestro derecho porque creemos en la familia y creemos en la vida, y no vamos a dar un paso atrás mientras yo sea presidente. El día más importante en estos 70 años de relaciones diplomáticas entre Israel y Guatemala. Este año 2018 es un año bendecido. El Estado de Israel cumple 70 años, y también cumplimos 70 años de relaciones diplomáticas entre los dos países. Saben ustedes que Guatemala fue el segundo país en el mundo, inmediatamente después de los Estados Unidos, que reconoció el día 14, 15 de mayo, en el Estado de Israel, y 70 años después, un milagro, gracias a nuestro presidente. Es una honra entregarle esta medalla conmemorativa al señor presidente de la República Jimmy Morales, que Dios lo bendiga, expresó Deborah Tucker, presidenta de la Fundación Jalel en Guatemala. Esta ceremonia tuvo lugar en el Palacio Nacional de la Cultura, donde estuvo presente el embajador de Israel en Guatemala, Matanja Cohen, quien recordó que en su país seguirá asistiendo a Guatemala con becas educativas, oportunidades laborales, salud y vivienda. Para DCA TV informó Noé Pérez.